Los arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia de México siguen trabajando arduamente en el sureste del país. Desde que iniciaron los trabajos del proyecto del Tren Maya, los especialistas llegaron a la zona para salvaguardar el Patrimonio Cultural y Arqueológico de México. En el trazo por donde pasará el Tren Maya, se han encontrado infinidad de objetos valiosos de la cultura maya que tienen un valor incalculable. Ante este panorama, están llegando más arqueólogos a la zona para realizar los trabajos necesarios y recuperar las piezas de los ancestros para posteriormente exhibirlas en los lujosos museos que se construirán en la zona. De igual manera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está trabajando en el rescate y conservación de las zonas arqueológicas de la región. Hace unos días, los arqueólogos quedaron sorprendidos con el hallazgo de dos tumbas en la zona arqueológica de Toniná, en el estado de Chiapas, donde descubrieron en el Templo del Sol de Toniná, una cripta donde eran cremados los cuerpos de sus gobernantes. En la antecámara de este espacio, ubicado a 8 metros de profundidad, se hallaron más de 400 vasijas con cenizas humanas, restos de carbón, goma y de raíces. Cotejando testimonios escritos del sitio, se formula que los restos cremados eran usados en la confección de las bolas usadas en el rito del juego de pelota. Es verdaderamente impresionante ver este hallazgo, ya que estuvieron cientos de años bajo la Tierra y hoy salen a la luz. Mira, esta es la última tumba que encontró. Que pasaron cinco días y nueve meses y se hizo esta ofrenda, o sea, aquí está la mano, lo ofrendaron a este señor, a este cautivo que murió. Acá está eso, ¿no? Que este es un hijo muy conocido que dice que él murió. Luego aquí dice que que 14 meses antes lo capturaron. Ahí, por eso está amarrado. Lo capturaron. Aquí hay un título dinástico y aquí o es el nombre de él o es el nombre del señor de Tonina. Lo más seguro es que es el quinto señor de Tonina, que es el señor fuego, que es este. Cac, que es el señor fuego. Y allá quizás está el nombre de él. Entonces tiene una... Tiene un físico muy diferente a los de acá, tiene una cara muy grande. Aquí están haciendo referencia a que él fue sacrificado aquí. Bueno, en la tumba lo que encontramos fue en la antecámara y tiene más de 400 vasijas. Todas estas con depósitos de carbón y de raíces y de restos de goma, restos de sangre. Por todos los hallazgos que encontramos, lo que proponemos es que este es un espacio donde se transformaba el cuerpo de los ancestros, de los jugadores de pelota, de los cautivos, en fin, de algunos personajes importantes de Tonina. se transformaba en otra realidad. Digamos, los convertían en pelota de cancha, de juego de pelota. Sus restos los iban quemando y los iban combinando con raíces y con otro tipo de cosas y con el hule. Por eso las pelotas, en algunos lugares como el Yaxilán, tienen claramente dibujado al cautivo que fue parte de ese proceso de transformación de la pelota que ahora tiene la pelota por ese uso del azufre. Ahora rebota magistralmente, entre otras cosas que le ponían. Pero entonces aquí es un lugar donde transforman a los señores en otra cosa porque tenemos toda la evidencia en la cancha del juego de pelota que en los tres discos centrales de la cancha dice que esos señores volvieron a renacer 260 días después que salieron de la cueva de la muerte. Ya transformados en otra cosa, a lo mejor en un bulto mortuorio como en Calakmul, completamente envueltos en húleno. Y como yo propongo que parte de sus señores sean transformadas en la pelota, que es la que también está dibujada en algunos bajorrelieves aquí de Tonina. Cuando se amplía el templo hacia este lado y hacia el lado de allá es cuando construyen esto que está dentro del palacio. O sea, tuvo que haberse construido primero porque es parte de la base interior de este palacio. Entonces el palacio está construido sobre esta tumba porque esta tumba baja, saca. Entonces este es de la segunda etapa clásica. Este ya es como del año 650 después de Cristo. En cambio el templo interior es del año 500. Así como en Egipto trataban de preservar, aquí lo que sabemos es que los transformaban en otro aspecto, por ejemplo en un bulto mortuorio, también la evidencia esa de que también los incorporaban a las pelotas, que además en el clásico eran unas pelotas gigantescas. toda la evidencia apunta a que era de buen tanto. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.